Meditación para sacerdotes. Amar con el amor de Cristo. Evangelio del martes de la segunda semana de cuaresma. Los fariseos dicen una cosa y hacen otra. Del santo evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensañan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Los maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote. Señor Jesús, mi condición sacerdotal hace que tu pueblo me mire de una manera especial, esperando de mí que viva todo aquello que predico. Qué fuerte es eso que dice sobre los escribas y fariseos. Hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Yo te pido, Jesús, tu ayuda para que mi comportamiento sí responda a lo que tú esperas de mí. Yo quiero tener tus mismos sentimientos y aprender a servir, a humillarme como tú lo haces en la Sagrada Eucaristía. Señor, ¿cómo debes ser un sacerdote? Permítenos a nosotros, sacerdotes, entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte. Sacerdote, pastor de mi rebaño, guía de mi pueblo, ¿de qué te sirve vestirte con mi nombre? ¿De qué te sirve portar mi poder? ¿De qué te sirve llevar esa sotana? ¿De qué te sirve querer parecerte a mí si desde el interior no me reflejas? ¿De qué te sirve llevarme a las almas y administrar los sacramentos? ¿De qué sirve salvarlas si tú mismo no te salvas? Ama al prójimo como a ti mismo, pero para amar al prójimo, primero debes amarte tú como te amo yo y querer para ti lo que quiero yo. Debes buscarme a mí, para que sea yo quien viva en ti, para que no seas tú sino yo quien obre por ti, quien actúe por ti, quien me entregue por medio tuyo, para que sean mis fuerzas y no tu debilidad, para que sea mi grandeza y no tu pequeñez, para que ames con tu miseria, no con tu miseria sino con mi amor. ¿De qué te sirve tener un corazón si no lo sientes? ¿Cómo puedes compadecer si no sientes dolor? ¿Cómo puedes entregar una misericordia que no conoces? ¿Cómo puedes ser justo con los demás si no eres justo contigo mismo y conmigo? Hombre de poca fe, ¿cómo puedes hablar de fe si no crees en mí? Yo te he llamado, te he vaciado del mundo, te he llenado de mí, te he hecho mío, me he hecho tuyo, me he entregado a ti. ¿Por qué me rechazas y me echas de tu vida? Es a mí a quien representas, es a mí a quien te debes, es a mí a quien yo amé primero, es a ti a quien yo amé primero. Vuelve a mí y permanece en mí como yo permanezco en ti. Convierte tu corazón endurecido y déjame entrar ahí, déjame transformar tu corazón de piedra en corazón de carne. Para que puedas sentir, para que puedas sufrir conmigo, para que cuando me recibas, no me flageles, no me desprecies, no me crucifiques, para que yo viva glorificado en ti. Para que tu cuerpo no sea mi sepulcro y me lleves muerto en ti, sino para que sea un templo en donde yo habite contigo, unidos en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu para siempre. Sacerdote, vuelve a mí, regresa a mi amistad, porque quiero hacerte mío, porque quiero volver a llamarte amigo. Mira mi entrega en la Sagrada Eucaristía y mira cómo me reciben. Eso me hace feliz, porque me hace ser suyo, los hace ser míos. Cada cuerpo, cada alma que dice sí, que participa en esta entrega de amor, me acepta y me recibe para hacerse uno conmigo. Ser recibido en la pureza de un corazón es configurarse conmigo, vivir en mí y yo vivir en él. Pero, amigo mío, cuando soy recibido en un corazón impuro, yo me entrego, pero no hay lugar para mí. Algunos reciben sin saber quién soy, algunos me reciben sin amarme, otros me aman, pero luego me desprecian, pero otros me aman y me dejan amarlos, permaneciendo, viviendo en ellos. Y entonces me quedo y permanezco. ¿De qué les sirve a algunos asistir al banquete si no tienen vestido de fiesta? ¿Para qué me reciben los que después van a echarme? ¿Por qué cuando me reciben yo me quedo, pero a ellos se les olvida que estoy ahí y actúan y obran como si yo no existiera, como si no me hubiera entregado, como si no viviera en ellos? Y entonces me lastiman y me humillan y me desprecian. Al menos tú, amigo mío, ámame con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Al menos tú, amigo mío, vive en mí, déjame vivir en ti eternamente. Al menos tú, amigo mío, mantén puro tu corazón para que seas mío, para que sea tuyo. Madre mía, enséñame a ver en la Sagrada Eucaristía la más grande muestra de amor de tu Hijo, la más grande humillación. Humildad de Jesús que permite que lo abandonen sus discípulos, que lo dejen solo en el Calvario, igual que permite ese abandono en algunos sagrarios cuando falta amor. Madre de Cristo, sumo y eterno sacerdote, ayúdame a no dejar solo a Jesús, a acompañarnos siempre como lo haces tú. Déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu Hijo Jesucristo. Hijo mío sacerdote, no podrás consolarlo ni tú ni yo somos suficientes. Ven conmigo, vamos a buscar a tus hermanos para que regresen, para que lo amen, para que lo alegren. Vamos a abrir los corazones endurecidos para que Él entre y los transforme. Acompáñame, tú tienes la llave, es la palabra de mi Hijo, la llave para abrir los corazones. Entrégala para que pueda llegar. Acompáñame y oremos para que sea recibida, para que reciban la misericordia del Padre y sean ellos justos y misericordiosos como el Padre es justo y misericordioso, para que practiquen la justicia y la misericordia primero con ellos mismos y con mi Hijo, compadeciendo y amando, entregándose con Él. Para que amen como los ama Él, para que den como les da Él, para que perdonen como perdona Él, para que se humillen como se humilla Él, para que sufran como sufre Él, para que vivan en la alegría como lo hace Él, para que entreguen su voluntad al Padre como les ha enseñado Él, para que mueran entre clavos y madera como muere Él y resuciten en la vida nueva que les promete y les regala Él. que en cada Eucaristía que en cada Eucaristía vean su misericordia y su justicia. Para examinar la conciencia, aprender del Maestro, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso te enseña tu Maestro Sacerdote, tu único Maestro Sacerdote es Jesucristo y tú eres su discípulo. Tu único Señor Sacerdote es Jesucristo y tú eres su siervo. Tu único Pastor Sacerdote es Jesucristo y tú eres un Cordero de su rebaño que ha llamado y ha elegido para enseñarlo y convertirlo en el mismo Jesucristo. Él es tu único guía porque Él es el camino. Él es tu único Dios porque Él es el Hijo verdadero del único Dios verdadero al que tú llamas Padre porque Él te ha hecho verdadero Hijo por la pasión, muerte y resurrección y resurrección de Jesucristo. Deja todo, Sacerdote, toma tu cruz y síguelo porque Él es tu Salvador, es tu Redentor, Él es la vida. Escucha, Sacerdote, a tu Maestro y aprende de Él siguiendo su ejemplo, haciendo lo que Él te dice y acepta tu cruz como Él aceptó su cruz porque no es más el discípulo que su Maestro. Tu Señor no vino a ser servido sino a servir. Él es por su propia voluntad servidor de los hombres a través de su máximo servicio que es su sacrificio, su vida entregada, crucificado en la cruz, su vida entregada, amando hasta el extremo, quedándose entre tus manos, Sacerdote, en presencia viva, constante, permanente, real, humana y divina en Eucaristía. Y así te enseña a amar y te llama amigo porque nadie tiene un amor más grande que Él que da la vida por sus amigos. Eso, Sacerdote, es lo que tu Maestro te vino a enseñar. Aprende de Él, Sacerdote, y humíllate como se humilló Él que siendo Dios se hizo hombre, siendo de naturaleza divina adquirió la naturaleza humana para ser como tú, Sacerdote, hombre, manteniendo su divinidad para hacerte con Él, Dios. Tu Maestro ha venido al mundo a servir a los hombres para divinizarlos, para hacerlos suyos, para amarlos en la eternidad de su cielo, compartiendo su paraíso. Eso, Sacerdote, es lo que ha venido a enseñarte su Señor y Él ha venido a aprender a ser como los hombres en todo, menos en el pecado, para enseñarle a los hombres a ser como Él, hombre y Dios. Y te muestra un rostro humano desfigurado por el pecado y te muestra un rostro crucificado, muerto, en el que ha destruido el pecado y te muestra un rostro vivo de hombre y Dios resucitado y glorificado, lleno de gracia para ti, porque donde abundo el pecado, sobreabundo la gracia. Tu Maestro ha venido a enseñarte a ser como Él, Sacerdote, Maestro, Padre, Guía, Pastor, para que tú vivas su vida siguiendo su ejemplo, haciendo las obras que hizo Él y aún mayores, porque Él está con el Padre y todo lo que tú le pidas a Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en Él a través de ti, Sacerdote. Aprende de tu Maestro y humíllate con Él, sirve al pueblo de Dios como Él, guía a tu rebaño como Él, enséñalos a ser hermanos siendo Padre como Él. Por eso te llaman Padre, Maestro, Guía, Pastor, Sacerdote, porque es a Él a quien tú representas. Tú eres, Sacerdote, el mismo Cristo que vino al mundo no a ser servido sino a servir, no a enaltecerse sino a humillarse para ser enaltecido en la cruz y ser glorificado en cada uno de los hombres con la gloria que Él tenía con su Padre antes de que el mundo existiera. Aprende de tu Maestro Sacerdote a glorificar a Dios y humíllate sirviendo a tus hermanos porque grande es el poder de Dios y es glorificado en los humildes. Humíllate, Sacerdote, y serás enaltecido porque el que se humilla honra a su Padre y el que honra a su Padre es escuchado. Pero aprende de tu Maestro Sacerdote y haz oración porque con tus buenas obras glorificas al Padre y Él escucha tu oración. Imita, Sacerdote, en todo a tu Maestro y sirve a tus hermanos en la alegría de servirlo a Él. Síguelo, conócelo, ámalo, sírvelo, imítalo y déjate amar por Él para que seas en todo igual a tu Maestro. Tu único modelo Sacerdote es Él, tu Maestro, tu Guía, tu Hermano, tu Padre, tu Pastor Jesucristo, tu único Amo, Rey y Señor. Meditación del Padre Gustavo Elizondo